Hay un video que se ha hecho viral de un chamaco, hablando de nacimiento y eso, un chamaco que él está diciéndole a los papás de él que él no tiene que trabajar, los papás lo están ajorando para que él se vaya de la casa, consiga un trabajo y se vaya de la casa. Él dice que no, porque él no pidió que lo hicieran, él no pidió nacer. Ya tú sabes. Qué cabrón, ¿eh? Es sucio. A pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así es. Tiene un poquito de razón, ¿eh? Como que se me casó un nazario. Bueno, yo no estoy diciendo que sea agradable tener unas abandijas así en la casa, pero filosóficamente tienes razón. Oh, my God. Que él no pidió nacer, exacto. Pero ¿quién pide nacer? Nadie pide nacer. Y tú no pides que tu hijo está algo malagradecido tampoco. Pues vete para la calle y muérete de hambre, entonces. Exacto. No pediste nacer, pues vete para la calle y muérete de hambre. No, pero él dice eso, que él lo trajeron aquí y que él tiene que estar cómodo y tiene que tener donde dormir y eso, y se lo tienen que proveer, porque en ningún momento él aprobó haber nacido. Sí, está en serio eso, de verdad. ¿Qué excusa macabrona para no hacer nada? Luis, que tú le hubieras dicho eso a tu papá o yo le hubiera dicho eso a mi papá. Me coge la ropa. Su papi se hubiese roto la mano él con la galleta que me hubiese dado. Sí, muchacho. A mí en las patas que me hubieran bajado por las caderas con tres copas y con todo. Diablo, ¿eh? Un día me dejaron frisado afuera, Luis. ¿Tú sabes qué te le hacían como los pesitos? Cuando él semeaba en la sala o algo, le estrujaban esos chiquitos en el meado. Ay, Dios. Ay, me quedé escarao. Ya me lo duro, ¿eh? Porque le daban patas y todo. Es que ahora estos muchachos, o sea, ellos comienzan a trabajar después de los 21 y cuidado. O sea, ¿a qué edad tú comienzas de trabajar? Yo comencé, como quien dice, o sea, desde pequeñita. El problema es, bueno, yo trabajaba con mi papá los veranos y eso, desde chiquito él me llevaba los veranos. Yo a los 14. Y trabajaba de verdad, no era de que era, porque era hija del dueño, me daban ventaja. Sí, ahí me ponían a abrir zanja con pico y pala. Exacto, ponían uno a trabajar de verdad. No era todo el verano, pero por lo menos un mes de los dos meses de verano. Ajá. And I hated it. Ay, no, me gustaba. No, no, no. Si te gustaba, pues no tenía que estar abriendo hoyos bajo el sol. No, yo tenía, por ejemplo, llegaba uno para ti. Ah, lo mío fue de intérprete. Llegaban los patines porque era una tienda de deporte. Ya. Entonces llegaban los patines y mi trabajo, por ejemplo, yo cogía los patines y tenía que patinar por el vecindario. Ah, para promover los patines. Para promover los patines. Y después iba a la oficina y trabajaba en venta y en la caja. Perdón, y la gente sabía que eran los patines que tú estabas anunciando. No llegó nadie un día. Oye, yo vi un par de nalguitas dando vueltas por la casa. Yo vine a buscarla. Había unos nalguitas en patines por ahí dando vueltas. No, 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 a mí me gustaba. Se aprendía mucho. De qué alma con los patines y con una camiseta te gustan. Consíguelos en la casa de los cuadritos. Con una flecha, ¿verdad, Luis? Y la tienda. Ella quería que eran los patines que estaba vendiendo. Idiota. Yo trabajaba en una tienda vendiendo discos también. En Bartolo I. También, sí. Yo empecé de intérprete a una farmacia. De intérprete de... No, cuando iba a los ejércitos de tardadito y eso, él iba... ¿Qué pasa, estúpido? ¿Qué pasa? Iba... Y pide si así él quiere tal medicina. Tú ves... No, yo era que... Por favor. Como el área mío era mayoría de español y venía mucha gente de Puerto Rico y de República Dominicana y de muchos sitios que no sabían inglés, pues mi trabajo era decirle lo que ellos querían y llenarle los papeles de welfare. Porque antes tú tenías que tener los papeles de welfare para coger tu medicina. Y la gente no se preocupaba cuando veían a un bizco de que tratando de ayudar. Con los papeles. Ya hablo, Luis. Después de... Después de ir a trabajar... Oye, te pedí el bizco. Entonces dije, mira, ahí está el que te va a ayudar con los papeles. Tú llegas, el tipo tiene los ojos bien. ¿Qué? Esto es lo que me he llevado a mí con los papeles, no jodas. Como veinte veces. Y el maldito ojo me salía virado, Luis. No podía tirarme el jodido selfie porque me salía el ojo virado. ¿Qué? Sí. Ay. Ay, qué funny.